Un abrazo, Karen. Gracias, Ruth. Qué gusto saludarla. Es un duelo importantísimo para el Atlético de San Luis porque busca quitarse este mal arranque que ha tenido en esta temporada, en esta apertura 2022, enfrente uno de los equipos que ha dado de qué hablar en este torneo y pues bueno, las dirigidas por Fernando Samayoa buscarán en casa tener su primer triunfo o sumar una primera unidad en este campeonato. La primera vez Mariela García, no había tenido minutos la número 29 del Atlético de San Luis bajo el esquema de Fernando Samayoa y bueno, pues sería la única novedad dentro de la alineación titular que ofrece hoy el técnico de las Potosinas. Y me llama la atención Marisa, que con una línea de cinto en Cruz Azul, atrás con Ana Gaby Lozada, con Claudia Cid. Esa ventaja estadística la puede manejar hoy a favor por el conjunto del Atlético de San Luis. Bien, y ahí está seguramente es Carlos Roberto Pérez el que les está gritando sus defensas ahí está María Andrea Sánchez, la lateral por izquierda de la máquina de Cruz Azul y queda una jugadora lastimada del Atlético de San Luis. se queda ahí bastante dolida al final es Silvana me parece Silvana la que queda ahí es Marta, es Marta, es Marta, de acuerdo si queda dolida del rostro un golpe que recibe vamos a ver justo aquí la reiteración al momento de que hacen por el balón termina ahí chocando con su compañera ¿no? que quieren hacerle sándwich ahí a Renata Huerta la jugada de Cruz Azul va a centrar y tiene que ser alta, alta buscando a las cabeceadoras ya la tiene en sus manos Nicole Buenfil no, en inmediato lo están perdiendo ah, ya se hizo el espacio puede ser por ese sector ya lo encontraron al centro de Silvana González y se va la oportunidad para el Atlético de San Luis pero ya avisaron minuto 20 Bea Parra ahí está y primera jugada me parece clara de gol sí, como siempre Bea dejando el físico y dejando toda la intensidad dentro del área buscando una posibilidad de remate lo intenta ahí con una especie de media tijera que no logra conectar bien la voy a enviar y aquí está se puede dar la media vuelta y pasar bien, balón filtrado excelente bien, el centro cuidado que aquí viene a toda velocidad la jugadora de San Luis y ya la tiene cuidado que la suelta todavía oportunidad para San Luis ahí está Bea Parra todavía ya la tiene otra vez Maricruz González pero cómo se metió solita presión Marisa que tanto trabajo le costó y bueno trascendente para todo el fútbol mundial femenino y aquí están Adela Gómez con el disparo que se va por arriba de la portería de Maricruz González azul que ha hecho los únicos cuatro goles que tiene hasta el momento en el torneo precisamente en calidad local las dejo centro por arriba viene el crabesazo y gol gol de Cruz Azul la máquina celeste se enfilaba para cobrar esa falta y al final logró la número 20 hacer el gol para las de Cruz Azul las visitantes cero Atlético San Luis uno Cruz Azul una jugada donde viene de atrás para buscar ese balón vamos a ver aquí la reiteración balón parado un centro muy largo que encuentra ahora sí bien la cabeza de la jugadora aquí vamos a tener una toma más cerrada de cómo se levanta por el aire para agarrar lo suficiente con la parte de la cabeza y sí perdón adelante Karen nada más para complementar ya calienta también la banca de Cruz Azul a pesar de que llevan la ventaja ya el técnico mandó a calentar a las jugadoras que quedaron suplentes esta tarde ay bien controla el esférico la pisaba atrás el disparo afuera fuera del área pero bien intentado por las de Atlético de San Luis el equipo local ya Maricruz González lo tiene y ahí estuvo otra llegada de San Luis sí aquí como Natalia Gómez Junco intenta desde atrás estirar la pierna prolongar lo más que se puede ese disparo esto es lo que debe de intentar y está vidrio todas sacando el esférico quitando la posibilidad a las locales ya está el balón otra vez en la portería de González de Maricruz continúa andando juego y se acaba el partido se acaba la primera mitad los primeros 45 minutos el Atlético de San Luis puede ser el pase filtrado bien para para arriba el disparo no salió con mucha potencia pero sí con un poquitito de maña y por poco hacen el empate Maricruz si era buena era buena la jugada era buena la intención como viene aquí el pase que era Johanna la que se lo deja ahí y después el remate lastimosamente no alcanza a bajar los subas hacia el centro bien rechace defensivo de San Luis al disparo de zurda que buena atajada de Nicole Buenfil se anima entonces desde fuera del área Ciflali Hernández no fue Diana García por poco le sale Marisa y que agarra totalmente ahí casi agarra por sorpresa a Buenfil que que buena salvada hace ahí a mano cambiada que bien logra de San Luis y que viene aquí con una nueva oportunidad y el gol y bueno qué buena anotación ahí de Estefanía Izaguirre que recién acababa de entrar a este partido se coloca perfectamente para venir con la anotación aquí la vamos a ver claramente en esta jugada qué buen balón filtrado y aquí este que es la clave para meterlo en el momento justo adecuado y venir con esa anotación Johanna Robles ahí que prolonga por el sector izquierdo por dónde pasa ese balón por la defensora y bueno empujando con todo cerraba también ahí Carrandi al final bueno pues es la recién ingresada Estefanía Izaguirre que a favor del Atlético las dejo perdón dividido le queda Gómez Junco para rematar el gol de San Luis de San Luis y fue Bea Parra la que se la encuentra y la curda hace el gol que lleva dos goles a uno las locales qué bonito es ver romper rachas negativas salir de inercias que pesan a un equipo lo decíamos del Atlético de San Luis que venía perdiendo todo de cuatro jugadas cuatro derrotas en los partidos aquí esta jugada que bueno parecía ya no quedé segura si había o no fuera de juego pero Bea Parra dándose la media vuelta para encontrar de hecho se pedía el fuera de juego de Bea Parra ojalá tengamos otra toma para ver si estaba habilitada pero en esa primera me parece así que bien quitado Carrandi con toda la velocidad le va a centrar el disparo del ladito de la portería de Maricruz González y me parece que era River vamos aquí a Izaguirre ¿no? como manda ese centro ahí que terminaba haciendo centro disparo ¿no? o al menos eso lo hubiera gustado pero esto se acabó y la tasa final de Diana Stephanie Pérez Corja y San Luis así es el Atlético